En Bilstermann bajan las cargas físicas porque ya se acerca el momento de realizar partidos amistosos y el primero se va a jugar este sábado por la mañana y el adversario será el Club Bolívar. Bilstermann jugará el primer partido amistoso de pretemporada este sábado ante Bolívar en el Estadio Municipal de Sacaba. Cotejo que se jugará a puertas cerradas. Es un amistoso, yo creo que hay que tomarlo con seriedad, es una gran prueba para nosotros, también para ellos, para toda esta etapa preparatoria. El volante argentino dijo que este lance servirá para evaluar el rendimiento del plantel. Más allá del resultado, acá la evaluación yo creo que va a ser otra, va a ser la física, la técnica, el funcionamiento del equipo, cómo va respondiendo, creo que eso va a ser lo más importante. El Pato aseveró que el trabajo se intensifica y ya se encuentra ansioso por disputar los cotejos de la división profesional. Todas esas ganas se canalizaron de la mejor manera para poder ahora enfrentarlas y bueno, si se da la continuación acá en el club, es llegar a empezar el torneo de la mejor manera, con una gran intención.